Red por características. La raza de ganado vacuno Red Poch debe su origen al país de Inglaterra. Es el resultado del cruce de dos razas vacunas nativas de Inglaterra que ya desaparecieron. El objetivo de los productores ganaderos que la criaron fue forjar una raza vacuna con visión doble propósito y actualmente se puede afirmar que lo lograron. Características físicas del ganado Red Poch. El color del pelaje es rojo, predomina el color rojo retinto y se tolera en las vacas algo blanco en el área de la ure. La piel de estos vacunos es suave y fina. Los ejemplares de esta raza son pouldes, decir mochos. Estos vacunos presentan patas cortas y los aplomos bien separados. En las vacas Red Poch, la ure es muy buena y está bien implantada. Los pezones tienen una longitud mediana. Este aspecto de resaltar ya que es sabido que las ures, que no presentan buen equilibrio, genera dificultad al momento del ordeño mecánico. El esqueleto de estos vacunos es fino y el desarrollo muscular muy bueno. Rendimiento y peso de los vacunos Red Poch. Las vacas adultas pesan 520 kilos y los toros 725 kilos. Los toros de esta raza, que son destinados a la producción de carne a los 15 meses de edad, alcanzan pesos de 400 kilos. En temas de rendimientos lecheros, estas vacas son moderadamente buenas, ya que el promedio de producción por lactancia es de 4.000 kilogramos. Adaptación climática de la raza Red Poch. Esta raza se adapta de forma favorable a zonas templado frías. En climas cálidos se desconoce qué comportamiento puede presentar. En climas templado cálidos hay probabilidades que de buenos resultados, al igual que las razas Bostaurus. Las perspectivas de la raza Red Poch, en Estados Unidos de Norteamérica, y cañadas existen atos, pero hasta el momento no es una cantidad significativa de ejemplares, es de resaltar en que en Brasil existe la presencia de un núcleo racial, que es producto del cruce de Gusaraat con Red Poch, que produce la raza denominada Pitanguerias, que está conformada por 3 octavos de Gusaraat y 5 octavos de Red Poch, que brinda un promedio de 2.800 kilogramos de leche por lactancia. ¡Gracias!